¿Cuál es la solución para alcanzar la paz en el mundo que parece que se nos está escapando? ¿Cuál es la solución para alcanzar la paz en el mundo que parece que se nos está escapando? Nuestra Señora les confiaba que para evitar las grandes guerras y castigos que vendrían al mundo, permitidos por Dios para castigar los pecados, la última solución que Dios daba al mundo era la devoción al corazón inmaculado de su Madre, que es nuestra Madre Santísima. A ella le confió la salvación del mundo y la paz del mundo. Ella trajo ese mensaje profético para nuestros tiempos, que se hunden cada vez más en la guerra y en la perspectiva para muchos de una desesperación y de una aflicción tremenda. Precisamente a Lucía de Fátima la Virgen Santísima se le apareció y le dijo esto. Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que yo digo, se salvarán muchas almas y vendrá la paz y terminará la guerra. Pero si no, dice ella, Nuestra Señora, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Pero al final ella promete que su corazón inmaculado triunfará y que vendrá al mundo una nueva era de paz. Y en un diálogo entre Jacinta, Santa Jacinta de Fátima, cuando tenía 10 años, poco antes de morir, y la hermana Lucía, que fue la que le sobrevivió, la última de las videntes de Fátima, en ese diálogo Jacinta le dice esto a Lucía, A mí me queda poco tiempo para ir al cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Dile a todos, Lucía, y además se lo decía diciéndole, no te escondas, que ellos, los hombres, pidan esta gracia por medio de ella y que el corazón de Jesús desea ser venerado junto con el corazón de su madre. Insísteles en que pidan la paz por medio del inmaculado corazón de María, pues el Señor ha confiado a sus manos la paz del mundo. Ahí tenemos la solución, en este mundo cada vez más afligido ante la perspectiva sombría de una grande guerra. recordemos, la paz del mundo y la paz y salvación en esta época de la historia ha sido confiada al corazón inmaculado de María. Quien abrace esta devoción verá la salvación y verá la luz en medio de tantas aflicciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.